¿Huerfana Tulip? ¿Me ven? Esperen un segundo. Hola, soy Junior de Cigüeñas, la historia que no te contaron. Estoy aquí para recomendarles una gran página, Black Media. Son unos chicos geniales, tal como yo, el mejor mensajero del mundo. Así que recuerden, tengan un plan, apeguense al plan, siempre entrega.